Muy bien. Bueno, al lado tuyo. Vamos a comenzar la clase. Gracias a todos los que habéis venido. Piro perdón de antemano porque tengo una tos bastante insistente y en la medida de lo posible, pues haremos lo que se pueda. ¿Cómo te hago esto? El cuchillo, el cuchillo. Muy bien. Entonces, este Shabbat tenemos la parasha de Bejucotay. Bejucotay es la última parasha del libro de Vayikra y el... no, Shakot. Esperen, es que cuando todo el mundo ya esté listo con las arepas, empezamos. Está bien, está bien. Es mi culpa, es mi culpa. Es la culpa de los que están en internet y no vinieron, que no tienen arepas. Hay más para nosotros. Entonces, Parashat Bejucotay es la última parasha del libro de Vayikra y este Shabbat, además, estamos anunciando la llegada del mes de Sivan. Shabbat, 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 Mebarjina, Jodesh, que, la semana que viene, estaremos comenzando ya el mes y llegando a la fiesta de Shavuot, que será el martes 11 por la noche. Muy bien. Parashat de Bejucotay es conocida como la parasha de la Tohaha. La Tohaha es una palabra que es muy difícil de traducir. Tohaha. Tohaha quiere decir cuando tú reprendes a alguien por algo que está haciendo mal. Le haces una advertencia. Le dices, en lenguaje infantil, no, no, no. Le dicen, no, 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 eso no se hace. Bien. Y, justamente, en esta parasha, a Kadosh Baruj Hu hace Tohaha al pueblo de Israel. Viene y le reprimende, le dice, cuáles van a ser las consecuencias de no cumplir, de no caminar por las Jukot, por las leyes, y los Mishpatim, y los, las leyes, los Jokim, son los, los, ¿cómo lo tradujimos? ¿Cómo lo tradujimos? Estatutos y leyes. Bien. Entonces, vamos a, vamos al libro. Dice así. Nuestra parasha comienza dentro de la primera parte de la parasha. O sea, no todo es negativo. No todo es, no, no, no. La parasha comienza con bendiciones. Bien. Bendiciones que todos querríamos. ¿Qué es lo primero? Ven a Tati Shalom Bares. Voy a traer la paz a la tierra. ¿Qué estamos pidiendo ahora? Estamos pidiendo que en la tierra de Israel podamos tener paz. ¿Sí? En Maharib no habrá temor. ¿Sí? No hay, no, te vas a poder ir a dormir tranquilo, sin tener que levantarte por las, eh, Azakot. Eh, Jereblo o Beret Bahárez. No va a haber espada en la tierra, no va a haber quien te persiga para, para dañarte, para dañarte, perdón. Y entre todas estas bendiciones, dice, Y estableceré mi pacto con vosotros. Explica, Rashid. Un pacto nuevo que no se va a anular. ¿Sí? Es un poco complicado este Rashid. Y el siguiente un poco más. Ya vais a ver. Porque este Berit Hadashah es lo que, Lo que da pie a, a todo lo que es el cristianismo. ¿No? Un nuevo pacto que no se va a anular. ¿Por qué? Porque el pacto con Dios quedó anulado. No. El pacto con Dios sigue vigente. Nuestro pacto, que es el pacto del Sinai, sigue, eh, vigente. Pero, así es como dice Rashid. Y de aquí, vamos a llegar al Sumum. En la lectura de la tercera aliyah de la Torah. Dice, Y voy a caminar entre vosotros. Y también viene Rashid, dice, para liarlo todo. Me voy a pasear con vosotros en Gan Eden. Como uno de vosotros. Y no os vengáis a, porque, como, son palabras fuertes, ¿no? ¿Qué pasa? Que si Dios camina a mi lado, voy a perder mi temor por Dios. Va a ser como uno a mi lado. ¿Acaso no vamos a tener miedo de Dios? ¿O temor de Dios? Por eso dice el versículo. O sea, va a haber una cercanía. Pero sabemos que Hashem es Hashem. Y, porque este es el objetivo. A fin de cuentas, va a oler Hetzem Komemiyut. Y yo os voy a hacer ir erguidos. Erguidos. Estirados. Es decir, Bekomaz Yaskufa. Es decir, erguido. Podría ser que voy a estar parado y voy a ir en este mundo con todo lo que es Kodesh. Todo lo que es consagrado. Todo lo que es bueno. A todo esto, trajo, antes de ello, una condición. ¿Cuál es la condición? Si a mis estatutos vais a ir, y mis misbot vais a cuidar, y las vais a hacer. Es decir, todo este bien que nos ha dicho, tiene una condición. ¿Cuál es esa condición? Cumplir, escuchar, hacer. Vamos a estudiar, un momento, estos versículos sin Rashi. ¿Qué diríamos? ¿Cómo nosotros podemos entender las palabras? Si en mis estatutos vais a ir, etc. Lo podemos entender de manera lo más simple posible. Si vais por el camino de las leyes que yo os he dado. Es decir, si escucháis mi voz, escucháis mis mandamientos. Si vais a valorar mis misbots y mis leyes. Entonces, que son todas las que hemos estado hablando durante todo el libro de Vayikra. El libro de Vayikra tiene la mayor cantidad de misbot. Tanto las misbot, los preceptos que tienen que ver de mi relación con Dios, como particularmente todo lo que tiene que ver con el hombre. Amarás tu prójimo como a ti mismo. Te levantarás ante la anciandad. No pondrás un obstáculo delante del ciego. Cosas básicas. Dafka Biglal. Justamente, por causa de estas palabras, que son totalmente comprensibles, explica entonces Rashi y dice ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si vais a ir con mis misbot. Dice Es decir, que os esforcéis en el estudio de la Torah. Sin Rashi, ¿qué entendemos? Es, si hacemos, me pongo los tefilin por la mañana, como kasher, doy tzedakah, soy una buena persona, perfecto. Rashi dice no. ¿Qué es? Si estudiáis Torah. Pero no estudiar Torah. Amelim. Amelim es un esfuerzo. ¿El de Amel? La Amol. La Amel. Puede ser, sí. La Amel. ¿Sí? Antes, tenemos que entender cómo Rashi ve estas palabras, de estas palabras de si vais a andar en mis bot, etcétera, ¿de dónde llega Rashi el concepto de decir esto significa que hay que esforzarse en el estudio de la Torah? ¿Qué vínculo hay? Pero la pregunta es, más grande que esto, mucho más grande, ¿de dónde de repente nos cae a nosotros este concepto de esforzarse en el estudio ahora? Al principio del libro de Vayikra, durante todas las parashiot enteras que hemos estado estudiando, nos habla primero de cómo vincularnos con Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir? El comienzo de Vayikra que es los korbanot. Cómo acercarnos a Dios, esa persona que se desvió de su camino, qué tenía que hacer, cómo poder volver a construir un vínculo con Dios. Subimos un escalón y ¿qué vamos? Vamos a consagrar a la persona. Es decir, ya no es que me relaciono con Dios, sino que además voy a llevar una vida de santidad. Después subimos otro escalón más. Vamos a consagrar el tiempo, las fiestas que vimos en Parashat Temor. Y después vamos a consagrar el lugar. El lugar donde vas a hacer las ofrendas en el Beta, Migdash, etc. Frente a esto, viene Rashi y nos dice hay que esforzarse en el estudio de la Torah. De repente. Entendéis la problemática. La problemática es que para Rashi es evidente que escuchar los jukim y los mishpatim de Dios es esforzarse en el estudio de la Torah. Pero para nosotros a priori no hay ningún ningún de dónde agarrarlo. Es como hacer. Como hacer. Muy bien. Ok. ¿Sabes qué? Yo puedo entender. En cierto modo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cómo hacer, ¿qué tengo que hacer? Estudiar y esforzarme en entenderlo. ¿No? Tengo que venir los jueves al shiur de Parashat Shavua para saber cómo hacer. ¿Sí? Y los lunes al shiur de Rambam para saber cómo es la laza. Y en Shabbat. Y en Shabbat estudiar la Mishnah antes de acabar el Shabbat y venir al shiur de la tarde y... Ok. ¿Y sabes qué? Es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el jueves prefiero irme al concierto de Taylor Swift porque el viernes por la tarde la hora no me cae bien y el sábado estoy durmiendo. Así está. Ok. Pero tú quieres tienes que esforzarte. ¿Sí? El que algo quiere algo le cuesta. ¿Bien? Entonces efectivamente puedo llegar a entender esto que estamos diciendo de una manera así simple. Pero si antes de dar una respuesta vamos a avanzar un poquito en la parasha. Hemos hablado de las Berajot. ¿Sí? Las bendiciones que Dios nos promete por este esfuerzo en el estudio de la Torah. Pero la parasha nos habla de lo otro. La tojajá. La advertencia que se llama las kelalot. Las kelalot son las maldiciones. ¿Bien? Palabras que la Torah vierte de manera terrible que hasta qué punto son terribles que la tradición es que en el momento en el que se van a leer en la Torah se baja la voz. Se lee bajito. Porque son cosas que no gusta escuchar. ¿Bien? Entonces justamente la tercera alidad de la Torah que empezó con esa última parte de las bendiciones después enlaza con las maldiciones. Y que nos dice que no. Yo leo y yo subo. No hay problema. Yo me encargo. Entre paréntesis. Es verdad. Nadie quiere leer pero en realidad es un gran error. ¿Por qué? Porque la tojajá es un regalo. Lo digo en el en el boletín. ¿Sí? Ahora tendréis que leer el boletín. Es vuestro problema. La tojajá es un regalo. Porque si nadie nos dice lo que hacemos mal pensamos que todos lo hacemos bien. ¿Sí? Y el que sabe dice el dice Rich Lomo aquel a quien Dios ama le reprimenda como el padre que reprimenda a su hijo. Entonces ¿Sabéis qué? No hay problema. Nadie quiere la realidad yo me la quedo. Pero con gusto o sea me la quedo. Porque la tora no me está hablando a mí que me está maliciendo a mí. Porque esta es la lectura general y si por subir algo aprendo entonces es un es una puse aquí bendiciones y más bendiciones. Como Job. ¿Eh? Como Job. Como Job. Muy bien. Entonces como Job y Job y Job es un un personaje en el Tanaj que tenía todo y Dios se lo fue quitando poco a poco ¿Sí? Para poner la prueba y él siempre se mantuvo fiel a su apego y a su temor de Dios. Ok. Entonces ¿Qué nos dice el Talmud sobre estas que la lote estas maldiciones? Dice Es decir que cuando vamos a hacer subir a la gente en la Torah la porción donde están todas las que la lote se lee toda seguida. No se dice ahora vamos a llamar al cuarto ahora al quinto ahora a mosif repetimos no se lee todo de una sola vez. ¿Bien? ¿Por qué a lo mejor? ¿Por qué se lee todo de una vez? Porque si yo leo una parte entonces estoy perdiéndome algo. Porque las que la lote no las tengo que ver como uy qué malo que me ha dicho ahora uy qué malo que me ha dicho ahora uy tengo que verlo como un todo y cuando lo veo como un todo entiendo que no son que la lote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo me va a llevar a comprender algo que es a lo que vamos a llegar de tratashe. Muy bien ahora los tengo aquí atados al shiur porque queréis saber a dónde queremos llegar. Muy bien. Rambam ve en la parasha y se fija en algo que está constantemente en los versículos algo que es recurrente en todo este tema de las maldiciones que es la palabra keri keri ¿qué es keri? keri es casual mikre un mikre algo que es casual ¿sí? Entonces ¿qué dice la Torah? por ejemplo dice porque vosotros habéis ido conmigo de forma casual yo iré con vosotros de forma casual ¿sí? y los repite todo el rato keri keri behamat keri behamat keri ¿bien? y ok ok no vamos a jugar con el lechazo entonces Rambam dice de manera muy interesante en las leyes sobre los ayunos no hablamos del ayuno por ejemplo de Kipur o de Tisha de Abo hablamos de los ayunos que se hacían que se decretaban sobre el pueblo cuando había una desgracia cuando ocurrió una desgracia o cuando no llovía se decretaba que todo el pueblo tenía que ayunar y entonces dice Rambam es una misva de la Torah clamar y hacer sonar el Shofar por toda la desgracia que acontece sobre la gente sobre el pueblo es una de las formas de hacer Teshuvah porque porque cuando viene una desgracia y se clama a Dios se clama por ella y se hace sonar el Shofar entonces todo el mundo sabe que por causa de sus acciones que estaban desviadas ocurrió este mal para ellos como dice el versículo y eso es lo que hace que la desgracia se vaya de sobre vosotros el que que habéis tomado conciencia que os habéis equivocado y vais a hacer Teshuvah se entiende no es el Shofar no es el ayuno no es que es es la Teshuvah es decir el saber que hay una vinculación real entre mis acciones y aquello que ocurre minashamai aquello que viene del cielo saber que nada en el mundo es keri es casual sino que todo está vigilado por Hashem y no ocurre de manera aleatoria me gustó la palabra saber eso es justamente lo que despierta en la persona el sentimiento de querer hacer Teshuvah y continúa Rampami dice si la persona no clama y no hacen sonar el Shofar y la persona se dice sabes que esto ocurre esto son cosas que pasan en el mundo entonces que perdón irá al anu besar al do ni creed ni creed ni creed y esta desgracia es algo como dijimos aleatorio es decir cuando yo traigo estudios y estadísticas y explico y digo porque el porcentaje de robos en este en este lugar si yo siempre cuento una historia de cuando yo vivía en Francia yo vivía en Epinesio Hossein bien Epinesio Hossein es una si con mi esposa pero yo viví más es una es una ciudad que está rodeando París en el norte de París y es una zona que tiene fama de no ser una zona muy bien frecuentada bien y ahí el Rojo Shiba su esposa pues hubo un momento que hubo una banda que se dedicaba a romper los cristales de los coches y robar las radios cuando había radios en los coches de esas que se sacaban así bien y entonces le rompieron el cristal le robaron la radio ¿qué hizo? reparó el cristal puso una nueva radio a la segunda vez le volvieron a romper el cristal le volvieron a robar la radio ¿sí? ¿qué diríamos nosotros? dice bueno vivimos en un barrio complicado ¿sí? hay que buscarse un garaje ¿no? ¿qué dice ella? ¿qué dijo la mujer de Orif Shiba? ¿qué habré hecho mal para que dos veces me ocurra esto? ¿te acuerdas cuando fuimos a Israel que volvimos que el motor explotó del avión y que tuvimos que volver a Roma la gente salía del avión y decían no pero todos fumando súper estresados no pero la probabilidad de los accidentes en avión no pero no pasa nada nos miramos y dijimos ¿ahvit? sí, sí ¿ahvit? 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 nos pusimos en un rincón de aeropuerto empezamos a rezar y después cada uno hicimos nuestro camino detrás pero siendo estatísticas es decir las cosas que nos ocurren ¿sí? hay dos formas de verlo ¿sí? es que el mundo es así y podamos apuntar a apoyarnos en estadísticas en estudios en las noticias en la historia podemos y entonces ¿qué estamos haciendo? sacando a Dios del mundo o decir espera si esto ocurre ¿por qué ocurre y por qué me ocurre a mí? seguramente algo tendré que aprender de ello o tendré que modificar algo o algo tendré que aprender o algo tendré que ganar de ello entonces dice Rambam para terminar esto y dice esto es justamente lo que perdón dice es decir si yo me baso y me apoyo en que esto son casualidades y cosas aleatorias dice esto es ser cruel con uno mismo ¿sí? y provoca que las personas se apeguen a sus malos actos y lo sigan haciendo y sobre ese mal le van a venir otros males y eso es un análisis impresionante que hace Rambam dice nosotros sabemos por qué viene un mal añadirse sobre el otro mal ¿qué dice la parasha de Bejucotay? dice si no si vosotros venís conmigo Bekery yo voy a ir con vosotros Bekery Bekery es casual aleatorio ¿sí? ¿qué quiere decir? ¿que Dios se está vengando? es decir si tú te comportas conmigo yo voy a hacerlo así también dice no dice esto es justamente lo que está escrito perdón dice a lo mejor vamos a decir que un Kery y otro Kery una casualidad y otra casualidad juntos va a llegar un momento que la persona va a decir pero son demasiadas casualidades entonces en realidad Dios no se está vengando ¿qué está haciendo? se está ayudando a que te des cuenta muy bien hoy lo tengo un poco disperso el Shure por todas las páginas pero el orden no me gustaba así que lo ordené así volvemos al estudio de la Torah ¿sí? hemos visto el concepto de este Kery ¿sí? las bendiciones nos llevaban a decir estudio las maldiciones nos llevaban a decir el que ve el mundo como una casualidad ¿qué es el la amolba Torah? ¿qué es esforzarse en el estudio de la Torah? yo he tenido la suerte de estudiar en Yeshiva y una de las experiencias más increíbles en la Yeshiva es entrar al Beta Midrash a la sala de estudio en el momento del estudio de las personas cuando se está preparando la clase ¿sí? es un 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 jaleo porque no hay otra forma de de definirlo un jaleo terrible nadie no se escucha nada porque uno se está gritando a otro y se están están estudiando están tratando de entender ¿sí? los brazos van para un lado para el otro ¿sí? y porque tú no entiendes que muy expresivo ¿sí? eso es Amal Batora Amal quiere decir que todo tu cuerpo todo tu cuerpo está involucrado en lo que estás haciendo eres un todo con tu estudio eso es el esfuerzo en el estudio de la Torah ¿sí? cuando yo crecí asistiendo a Shiurim me voy a echar un poco de piedras encima porque después me vais a decir que ya no queréis venir a Shiur yo asistí y yo crecí asistiendo a Shiurim estaba muy bien era muy muy gratificante intelectualmente ¿sí? podía aprender cosas pero la primera vez que yo entré bienvenida bienvenida la primera vez que yo entré a estudiar y fue en cuando con la llegada de Rabnaon a Madrid él estaba en la en la sinagoga de Hasdeleá decía bueno si alguien quiere venir a estudiar yo voy a estar ahí todo el día y un día estaba ahí y volvía del trabajo y decía ¿sabes qué? tengo tiempo voy a ir a ver qué pasa por ahí y fui no había nadie estaba de Rabnaon sentado solo me acogió me recibió y me dijo ven vamos a estudiar un poco y estudiamos pero de repente algo algo no sé qué algo pasó en mí sé lo que pasó en mí pero dije así que esto es estudiar Torah hasta ahora sentí que como que hasta ahora nunca había estudiado Torah había escuchado Shiburim y sí pero hasta ahora nunca había estudiado Torah tenía el texto y con él con el Rabnaon cogimos y empezamos a cuestionar y a preguntar y a profundizar y a y yo siempre pues le agradezco a mi padre que desde muy joven me me educó en leer la Torah y participar en la lectura etcétera cuando después preparaba una parasha y la leía y yo había estudiado antes algo relacionado con ese tema no se leía igual la parasha porque lo que yo había estudiado con ese esfuerzo ahora era uno conmigo mismo formado aparte de esos esos amor esfuérzate en el estudio de la Torah ¿sí? ese movimiento del que está estudiando ¿sí? que habréis visto y que dice ¿qué le pasa? ¿por qué? ¿por qué está? ¿por qué? porque todo él está en ello bien mi esposa lo llamaría trance yo yo soy menos yo soy más de de bacalao y eso es justamente eso es justamente lo que nos dice la la Gemara justa también en el Masaje de Taanit dice el pueblo de Israel le pidió a Dios de una manera incorrecta y Dios le respondió bien le pidió algo que no es aceptable que le pidan y Dios dijo ok te lo voy a dar ¿qué le dijo? dijo es decir Dios queremos conocerte pero íntimamente ¿sí? aquí lo comparan con la lluvia ¿por qué? porque justamente el Masaje de Taanit habla de lluvia etcétera es decir Dios preocúpate que estemos contigo todo el tiempo ponnos pon nuestras fuerzas o cógenos y ponnos como un jotam al-libeja como un sello en tu corazón ¿sí? nosotros lo decimos en Kipur muchas veces hoy ponnos en nuestro en nuestro corazón un sello que nos haga sentir tu presencia que no haya un solo momento en el cual vamos a estar separados de ti la respuesta de Akadosh Baruch Hu es impresionante amarle Akadosh Baruch Hu le dijo Akadosh Baruch Hu biti hija mía tú me estás pidiendo algo que a veces se pide y a veces no se pide pero yo voy a hacer para ti esto que se pide para siempre como dice el versículo voy a hacer como el rocío para Israel ¿a dónde quiero llegar? ¿cómo dice nuestra parasha la jacoc es legislar sí pero también es es grabar es una forma de una forma de grabar ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre algo que está escrito y algo que está grabado? ¿el esfuerzo solamente? es un dolor y la permanencia ¿qué quiere decir la permanencia? yo tengo libro yo puedo tener un libro que fue escrito hace miles de años y sigue estando ahí hay cifretoras que tienen miles de años pero siguen estando ahí las leyes siguen estando la diferencia ¿cuál es? que a fin de cuentas lo que está escrito son algo sobre algo es la tinta sobre el papel la tinta sobre el pergamino son dos cosas que en algún momento se pueden separar lo que está grabado no hay forma de separarlo entonces dice Akadosh Baruj Hu Imbejucotay Telehu ¿qué quiere decir que dijimos al principio yo voy a caminar con vosotros? ¿sí? no quiere decir lo que los de al lado dicen es decir no estamos hablando de que Dios va a venir a caminar entre la tierra entre los vivos porque no tiene sentido quiere decir voy a caminar con vosotros en vosotros si vosotros os grabáis que yo estoy aquí entonces vamos a caminar juntos porque voy a ser parte de ese es el esfuerzo en el estudio de la Torah ese esfuerzo hace que sea uno con eso es Imbejucotay Telehu sea uno con mis leyes se uno con mis principios ¿bien? justamente como lo que es la emuná la fe emuná viene de la palabra imún imún es entrenamiento entrenamiento es verdad el jeudí el judío nace con la emuná en sus genes pero hay que entrenarla hay que trabajarla no es algo que se adquiere de por sí y solamente ¿por qué? por causa de que yo me he esforzado en el estudio y en entender para poder hacer y para poder revelar mi fe para poder revelar como Dios está presente en todo momento de mi vida muy bien es decir eso es la consecuencia que mis acciones van a provocar y voy a revelar a Dios a través de mis acciones muy bien entonces si yo vengo a hacer eso por eso dice voy a ir con vosotros en hebreo la lejet el ir a significa que ir de un punto a a un punto b leit alej ¿qué es leit alej? leit alej es leit alej es lo que uno hace después de comer una buena lafina para bajar la lafina que se va a pasear y se va a pasear y le da igual donde acabe va de un lado para otro lo importante es lo que el 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 trayecto lo importante es el viaje me da igual donde lleno yo lo que hago es disfrutar de ese trayecto y eso es lo que nos dice Hashem voy a estar en este trayecto con vosotros no sé donde os va a llevar os va a llevar os va a acercar os va a alejar pero si tú has ido en mis y has grabado entonces da igual donde lleguemos porque somos uno y seguro que vamos a llegar entonces eso es justamente lo opuesto a que a la maldición Keri lo casual la verajá que es coger y darse cuenta de que en todo momento la Kadosh Baruj Hu está en todos los aspectos de mi vida y todo lo que ocurre en mi vida me lo manda Dios la maldición que es coger y decir la estadística dice que esto suele pasar la ley la ley de Musa 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 porque tienes ya cae Munah no te importa no te importa no 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 hay no hay no hay obligación de resultado no depende de ti vas a donde sabes que donde vas donde Munah Hashem está contigo fijaos que fijaos que esto era esto era fuera de programa o sea, no pensaba contarlo pero lo voy a contar ¿por qué? porque cuando habla de las maldiciones estas que estamos diciendo la Torah compara al pueblo de Israel en el exilio como una hoja al viento ¿qué le pasa a la hoja al viento? que va de un lado para otro pero hay dos lecturas de esa hoja al viento como la Beraja o como la Kelala si tú la hoja al viento ¿qué es? es que lo que pase pasa, ¿y sabes qué? no pasa nada porque el mundo tiene un dueño y él sabe dónde pone sus cosas no, pero si pasa da igual Dios sabe dónde el mundo tiene un dueño y él sabe dónde pone sus cosas entonces al final ¿qué provoca eso? coger y decir no hay más que Dios y darse cuenta ¿bien? aquí lo trae aquí lo trae esto que estoy contando es algo que trae el Talmud de un romano que viene a a reclamar este tipo de cosas a Rabiudan Asi y Rabiudan Asi le trae un alumno suyo y el alumno empieza a responder esto a Romano sí, pero hay un dueño en el mundo hay un dueño en el mundo hay un dueño en el mundo y él sabe dónde pone sus cosas al final ¿qué dice Romano? no, no reconoce y dice wow ahora entiendo que el mundo tiene alguien que lo guía un dueño que es Dios yo no entiendo que lo que os pasa estáis oprimidos estáis en el exilio estáis dispersos por todo el mundo ¿bien? la otra visión es la visión que trae el Keliyakar el Keliyakar que vivió en Praga trae una visión muy dura palabras muy duras muy duras dice Alenidaf esa hoja al viento en realidad es la consecuencia de nuestro de nuestro comportamiento que cuando estamos en el exilio no somos capaces de mantenernos unidos y entonces empezamos a pisotearnos entre nosotros a pisotearnos unos a otros a generar desunión a no querernos unos a los otros y esa es la Kelala ¿por qué? porque no somos capaces de ver y pensamos que la hoja al viento es si yo he acabado aquí lejos de mi lugar entonces tengo que hacer lo que sea para poder sobrevivir si depende de mí sobrevivir ¿dónde está Dios? ¿bien? a ver cómo me rehago de esto esto solamente perdón esto no solamente es la conclusión impresionante de la parasha anterior la parasha anterior Behar nos habla de la Shemitah del año de sabático y de los jubileos y nos dice por causa de que no se cumplieron con la Shemitot con los años sabáticos etcétera entonces se va a empobrecer tu hermano y entonces va a tener que vender sus terrenos y va a tener ¿sí? no solamente es la la finalización es más después de las Kelalot después de las maldiciones volvemos al tema del Yobel en nuestra parasha ¿bien? no solamente es eso es la conclusión de todo el libro de Vayikra que nos habla todo entero Shebejol Peulá que toda acción que yo hago yo provoco una acción en el mundo y y a causa de ella baja un impacto de bendición en el mundo o al contrario Dios no lo quiera un efecto negativo en el mundo que impresionante es que este libro empieza por la palabra Vayikra Vayikra en la Torah está escrito con la última alef chiquitita ¿por qué está escrito con la última alef chiquitita? porque Vayikra es Dios llamó a Moshe le llamó para hablarle bien Moshe dice Dios a todo el resto de profetas del mundo a nadie le dijiste Vayikra es un lenguaje de proximidad como que hay mucha proximidad yo no quiero destacar si era humilde Moshe escribe como escribiste a Bilam el profeta de las naciones Vayaker le dijo Dios no escribe Vayikra entonces Moshe que hizo dijo vale lo voy a escribir pero ahora la voy a dejar chiquitita ¿sí? Vayaker ¿qué es Vayaker? Keri Keri es aleatorio casual Vayaker Labab es I y Aker es Keri ¿bien? con Kuf pero entonces ¿qué es lo que pasa? que el libro comienza con Vayikra Alef es decir si tú a lo casual no le pones uno ¿qué es uno? Dios y termina hablando de Keri de cuando ves el mundo de una forma casual y entonces depende de cómo tú vas a ver el mundo como Korot como cosas que te llaman Korot Lejah te llaman para actuar para hacer o como Kore algo que pasa la conclusión del libro de Vayikra es que la persona que espera en un principio fuera de la tienda del plazo del Mishkan ¿no? como empezó el libro de Vayikra otra vez hablando de los Korbanot ¿no? la persona que transiterió y ahora está fuera se siente fuera ¿por qué? porque me alejé me equivoqué entonces está fuera al principio y es llamado por Akadosh Baruj Hu para consagrarse para consagrarse para subirse para consagrar el mundo entero en todas sus cualidades con todas sus cualidades de la persona esa persona puede entrenarse y esforzarse y convertir darle la vuelta a las cosas a su situación que él estaba fuera y ser uno solo realmente uno solo con su Torah por el esfuerzo y uno solo después con Akadosh Baruj Hu cuando lo que está escrito ya no sea solamente Akad escritura sino que sea Harut lo grabado como dice el Pirkei Avot Harut Ara Lujot las palabras estaban grabadas en las tablas Al Tikra Harut Ela Gerut no leas grabadas sino lee libres porque la persona libre es aquella que por medio de su estudio y de hacerse uno con su estudio y llegar a ser uno con Akadosh Baruj Hu puede ver el mundo como que no hay cosas casuales en él ese es el final del libro de Bayikra esa es la conclusión del libro de Bayikra y ese es el final de nuestra parasha que nuestro esfuerzo sea productivo que nuestro esfuerzo en la Torah que tengamos el mérito de ser capaces de entender y de profundizar y de darnos cuenta de lo que es el Amol de Amar y la Amol de esforzarse en ese estudio que nos lleve a ver a Akadosh Baruj Hu en todos los aspectos de nuestra vida me recuerdo que te contó ayer del no me acuerdo si es un midrash lo tengo apuntado de cuando Moshe estuvo ahí te dije que es algo que nunca había escuchado estuvo ahí con la Torah y que los malajim se pusieron a bajar la Torah hay mucha hay un midrash muy conocido que empezó Moshe a decir cuando le puso a Hashem la cara de Abraham vino y empezó a decir bueno hubo una una interacción con los malajim y escuché una explicación que dice que los malajim no estaban contra la idea de que la Torah bajase porque sabían que no era para ellos porque ellos no tienen padres no tienen Shabbat no tienen porque pero que Hashem había prometido que el que se esfuerza en la Torah podrá controlar el cosmos y y entonces y en el cosmos en el sentido total están incluidos los malajim es decir que el ser humano si se esfuerza en la Torah será capaz de dominar la materia el mundo está a sus pies el mundo está a sus pies y ¿por qué? porque justamente el mundo fue creado basándose en lo que en la Torah es decir lo que hace funcionar en el mundo también lo mencionamos en el Shabbat en la sinagoga es la Torah en la Torah está escrito que si no cumplimos no habrá lluvia el mundo dice pues si no cumplen no hay lluvia ¿cómo lo sé? porque está escrito en la en la en el código de programación ¿sí? es una línea de código por así decir voy a voy a parar la grabación Shabbat Shalom para los que están desde lejos muchas gracias por conectaros gracias por vuestros comentarios y hay Shibur de Rambam el lunes y hay Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom